Los derechos constitucionales de cuenta del médico da una duda digna. ¡Nada está resuelto! ¡Mentira! ¡No es cierto! ¡Nada está resuelto! ¡Mentira! ¡No es cierto! ¡Nada está resuelto! ¡Nada está resuelto! ¡Mentira! ¡No es cierto! ¡Nada está resuelto! ¡La libertad y la dignidad de las personas! Lo digo porque los adversarios de oposición y sus intelectuales han planteado que en esta elección se juega la democracia o el autoritarismo. Lo que no entiendo, y hay que insistirlo para que no haya confusiones, es que la democracia siempre ha estado del lado de nuestro movimiento. ¡Nada está resuelto! ¡Nada está resuelto! Que ha sido nuestra bandera y nuestra forma de actuar y que el autoritarismo es precisamente la historia y la característica de ellos. ¡Nada está resuelto! ¡Nada está resuelto! Por eso es importante decirle a todo México y al mundo que la democracia se fortalece con el proyecto de la transformación. ¡Nada está resuelto! ¡Nada está resuelto! ¡Mentira! ¡Nada está resuelto! Es más, cuántas veces hemos estado reunidos en el Zócalo luchando casi...